¿Qué es la construcción de matemáticas? Conseguir que nuestros alumnos trabajen como verdaderos científicos, como verdaderos matemáticos, en mi caso, en clase de matemáticas. ¿A qué nivel? A todos los niveles. En infantil, en primaria o en secundaria. Y bueno, si no me he dejado nada, creo que eso es todo. Muchas gracias. No dejes de tocar las manos. Gracias. 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 Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. estimación y aproximación de la raíz cuadrada. Y cuando eso se concreta tanto en los criterios de evaluación como en los estándares evaluables de aprendizaje, no dice en ningún momento que haya que hacer ningún algoritmo. Es más, dice que se utilicen los medios tecnológicos cuando así sea necesario y que se emplee la estimación, que se calcule, que se entienda realmente, lo que hay que hacer es entender qué es una raíz cuadrada, qué es un cuadrado perfecto, qué es un área, que entendamos muy bien. Y si entendemos eso bien, y a ninguno se nos ocurre a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, cuando leemos números perfectos, ponernos a multiplicar cuál es el cuadrado perfecto de 1724, sino que iríamos a la calculadora y lo haríamos, ¿por qué seguimos reproduciendo ese algoritmo? Me retrotraigo un poquito más allá al Real Decreto 1631 y tampoco en ese Real Decreto está el algoritmo de la raíz cuadrada. Está enunciado exactamente igual que os acabo de decir, ese contenido no cambia antes o después del 11. Entonces, es verdad que a veces nos empeñamos en hacer ciertas cosas, y lo ha dicho muy bien José Ángel, en el currículo tradicional, no en el currículo oficial, lo tradicional lo hacemos oficial, lo oficial lo hacemos tradicional. A veces no leemos, utilizamos un libro de texto, y nosotros mismos, y si seguís, sobre todo los que seguís de matemáticas, el Fiben, que yo lo estoy siguiendo vía Twitter porque no puedo estar estos días en Madrid, Claudia Alsina decía el lunes unas cuantas recomendaciones que había que eliminar de los currículos y algunas de ellas ya están eliminadas. Sin embargo, nosotros mismos seguimos reproduciéndolo. En el actual currículo de matemáticas tenemos un bloque, procesos, métodos y actitudes, que se dice de manera transversal a los otros cuatro bloques, donde se nos dice todo esto que nos ha contado hoy José Ángel, donde tenemos que modelizar, tenemos que sacar patrones, tenemos que trabajar con las tecnologías, tenemos que hacer resolución de problemas, y todo de manera transversal al currículo, no dando ese bloque como un bloque uno porque la editorial X o la Y resulta que me pone eso como tema uno. Ese no es el tema uno, es un bloque transversal. Luego, hagamos entre todos que ese currículo, que es verdad, que es muy extenso, que es verdad que muchas veces no nos da tiempo a darlo por completo, pero hagamos realmente a veces lo que dice el currículo y hagamos que nuestros alumnos aprendan todo eso que está ahí por distintos métodos, ya sean manipulativos, ya sean tecnológicos, ya sea la pizarra, es decir, en cada momento lo que sea necesario. ¿Es vuestro turno alguna pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, permitidme que termine con unas palabras de una persona que ha nombrado José Ángel, a la que ambos admiramos muchísimo, que es María Antonia Canals, a quien hace muchísimos años, o sea, estoy hablando a lo mejor más de 25 años, la oí en un congreso citar unas palabras que luego otros también han reproducido, otros como Claudia Alsina o otras personas muy importantes en matemáticas en nuestro país y que creo que todos los profesores de matemáticas así lo sentimos, y es que las matemáticas, lo hago extensiva al resto de las ciencias y de las áreas, las matemáticas se aprenden con la cabeza, pero se enseñan con el corazón. Creo que nos lo ha demostrado muy bien José Ángel, con lo cual, que sigáis enseñando con el corazón, porque seguro que así vuestros alumnos van a aprender muchísimas matemáticas. Muchas gracias.